Las acciones de inversiones portuarias Chancay vienen el alza desde que salieron a Bolsa de Valores de Lima el pasado 23 de mayo. En su primer día de cotización, cerraron en 0.22 soles por acción, y este lunes cerraron en 0.403 soles. Es decir, el precio se ha casi duplicado. Sebastián Cruz, analista senior de inversiones de seminario SAV, indicó que las futuras operaciones del puerto definitivamente generan expectativas en el mercado. Por ese motivo, la acción ha escalado desde su debut. El analista refirió además que serían principalmente inversionistas retail, es decir, personas naturales, las que estarían negociando los títulos de terminal portuario. Daniel Romero, gerente general de Diviso Bolsa SAV, coincidió con esta lectura. La demanda proviene de inversionistas retail que vienen incrementando la expectativa respecto al puerto de Chancay, señaló. Los accionistas de Volcán, según Romero, son los que han estado, sobre todo, liquidando, las acciones de Chancay para, de alguna manera, reducir las pérdidas que han sufrido por la acción de Volcán. Durante el mes de mayo, las acciones de Volcán bajaron 37.93%, según la BVL. Por otra parte, los actuales operadores de los puertos concesionados en el Perú tendrán la posibilidad de ampliar sus contratos hasta en 30 años adicionales, previa negociación con el Estado peruano, luego de que el Pleno del Congreso de la República aprobara la modernización de la Ley del Sistema Portuario Nacional, en medio de la controversia que enfrenta la empresa Costco Shipping y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la exclusividad de sus servicios en Chancay. El dispositivo iguala las condiciones con que se negocia un puerto al marco de concesión ofrecido al sector privado en obras públicas de infraestructura y servicios públicos, como carreteras y aeropuertos, el cual establece un plazo de vigencia máximo de 60 años. En este momento, existen siete terminales concesionados en todo el Perú por un periodo de 30 años, Matarani, Muelle Sur del Callao, Paita, Terminal de Embarque de Concentrado de Minerales del Callao, Muelle Norte Multipropósito del Callao, San Martín y Salaberry. Estos siete terminales concentran el 99% de la carga en TEU del país y el 48% de la carga en toneladas, luego de que, en su conjunto, adoptaran inversiones de más de 2.084 millones de dólares, sobre un horizonte comprometido de 3.423 millones de dólares. Tanto el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, Ocitran, como el MTC se mostraron a favor de la aprobación de la norma, que no responde a una renovación automática, sino que tendrá que pasar antes por un proceso de tratativas con el Estado peruano. De no prosperar la adenda, se lanza un nuevo concurso a través de Proinversión. Gerencia Regional de Puno. Institución Educativa Primaria Número 72.637, Distrito de Orurillo, Melgar. Toda la población estudiantil, la población de Choquesati y personal docente y directivo, nos sentamos alegres y contentos por esta nueva construcción de esta nueva institución educativa. Este es el bien de la educación de estos centros poblados. Pedimos a los ingenieros, trabajen con ganas, con alegría, con emoción. Se está construyendo la nueva infraestructura de la Escuela Choquesani 72.637. Tiene un presupuesto de 4.106.525. En el avance físico estamos al 47.83%. Nos encontramos prácticamente en un avance significativo con respecto a nuestra modificación última que se ha hecho para garantizar la construcción de trabajo en su plazo establecido. Gobierno regional de Tacna. Inician asfaltado de la vía a auspicio. Inician asfaltado de la vía a auspicio. Tal como lo anunció el gobernador Luis Torres, la semana pasada hoy se dio inicio al asfaltado de 9.5 kilómetros de la vía a auspicio en el distrito La Llarada-Los Palos, cumpliéndose el sueño de cientos de agricultores. Así se dio a conocer en el programa informativo Tacna Mira al Mañana. El residente de la obra, Ingeniero Espenza Salas Paredes, dio a conocer que el carpeteo se ejecutará con asfaltado en caliente para tener una mayor durabilidad en el tiempo y calidad, la cual demorará aproximadamente 20 días avanzándose 800 metros diarios. Se tiene proyectado más o menos unos 18 a 20 días de asfaltado de la vía para culminar. Y bueno, estamos ahorita también inspeccionando y viendo el trabajo que se viene realizando. La OVGA tiene un avance físico del 55% y también contempla la colocación de bocacalles y señalizaciones verticales y horizontales, culminándose el proyecto a fines de julio. Municipalidad Provincial de Nauta, se inaugura el puente Guairuro. Ustedes verán ya las imágenes atrás de mí, ustedes pueden ver el imponente puente Guairuro que ya está por inaugurarse. Este sábado 8 se va a inaugurar, es el alcalde, nuestro alcalde, el alcalde de todos, José Daniel Saboya Mayanchi, de la Municipalidad Provincial de Nauta, va a inaugurar este imponente puente Guairuro que une siete juntas vecinales. Por este lado están las palmeras y más juntas vecinales. Por este lado está, como se dice el nombre, puente Guairuro. También está la junta vecinal Guairuro. Vamos con las cámaras ya, por favor, para poder apreciar este puente que va a ser inaugurado por el alcalde este sábado 8 de junio. Bueno, así de esta manera ya usted está viendo a través de esta plataforma informativa este puente, ¿no? Es un puente realmente construido, hecho por el fideicomiso indígena que ha luchado nuestro alcalde siempre los años anteriores. Ahora que es alcalde se puede hacer diferentes obras por parte de él, por parte de su gestión de José Daniel Saboya Mayanchi. Ahí este puente, el puente, por favor, ya hay que enfocar las partes. Nos ha quedado ahí nomás, no a las partes. Todavía vemos ahí que están culminando, le están pintando. No podemos ingresar porque vemos la barrera que está acá, dice prohibido ingresar. Todavía están trabajando, están culminando ya este sábado 8 de junio a partir de las 4 de la tarde. Porque los sábados las están a las 4 de la tarde, señor Cali, en la tardecita, para que después la gente se pueda quedar a bailar con la buena música de alguna orquesta de nuestra localidad. Bueno, podemos ver esa parte de lado, estamos de derecho, la parte derecha. Todavía están culminando ahí los colores. Está con verde porque el color va a ser azul. El color va a ser azul. Están terminando todavía los colores de poder pintarlo por ahí. Eso es un puente muy largo. Es este puente donde se puede pasar un carro, puede pasar un motocarro. No hay dos vías, pero sí es un puente muy bonito. Ahí a sus costados hay veredas donde pueden caminar también las personas. Mientras pueden también pasar los vehículos, motocarros, motos, hasta un carrito chiquito puede pasar por acá. Así que eso es lo que viene pasando en este momento. Usted está viendo lo que está en sitio y lo que está pasando en este momento aquí entre la Junta Vecinal Guaiduro y entre la Junta Vecinal Las Palmeras. Municipalidad Provincial de Cajamarca. Pavimentación de 16 cuadras de la Avenida San Martín. Hicieron una visita en la tarde, los directivos de Cementos Pacasmayo, para levantar algunas observaciones que habían sobre el pase, sobre la vía de evitamiento que hoy día ellos están tomando la decisión y yo creo que va a ser positiva porque se ha destinado ya los más de 45 millones para el bypass. Estamos buscando fuentes de financiamiento más allá del presupuesto del gobierno central. Estamos buscando otras fuentes de financiamiento como OXIC y también obras por activos que es lo que nos toca ahora activar porque si no, esperamos al gobierno central y nunca llega nada. ¿Es la carretera a Cali también cuenta con el financiamiento? Sí, estaba dentro del programa la ley de presupuesto del Congreso. Lamentablemente se está retrasando también, nosotros estamos insistiendo ahí con el MTC y vamos a insistir en este crédito suplementario que está viniendo ahora en junio. Ojalá se apruebe y seguramente los estarán desembolsando a fines de año porque se está preparando el gobierno central. Es lamentable, pero nosotros estamos avanzando con nuestro plan de trabajo que es básicamente lo que nosotros nos hemos ofrecido en campaña. Gracias. Esas eran las palabras del alcalde provincial Joaquín Ramírez Amarra. En esos momentos se encuentra exactamente en la avenida San Martín, se encuentra supervisando los trabajos que en estos momentos son de la reconstrucción de la verma central de los sardineles para luego iniciar con la pavimentación de 16 cuadras, de 21.000 metros cuadrados. ¿Y a qué se refiere esta pavimentación? William Villanueva sobre el estadio. William Villanueva en unas semanas también inicia, en fin de este mes, inicia la reconstrucción total de Tallabamba. Y les decía, les estaba comentando que la pavimentación de la avenida San Martín involucra el nivelar estos bosones que quedaron expuestos que han generado muchísimos accidentes. Es por eso que en estos momentos los primeros trabajos, si se encuentra al 15%, están realizándose en la verma central y en los sardineles para posteriormente iniciar la pavimentación de 16 cuadras en la avenida San Martín. Vamos a recorrer también para que nuestros amigos de las redes sociales puedan tomar sus precauciones. Exactamente en la avenida San Martín, la cuadra 6, se vienen realizando estos trabajos. De nuevamente comentarles que son los trabajos de reconstrucción de la verma central y los sardineles para luego iniciar la pavimentación de 16 cuadras, de 21.000 metros cuadrados, que involucran nivelar estos buzones, que bien lo mencionábamos, habían quedado expuestos. Son 16 cuadras que van a ser pavimentadas para ya no tener estos buzones fuera de su lugar. En estos momentos la obra se encuentra en un 15% de avance aproximadamente, según nos ha comentado el ingeniero reciente, que va a permitir nuevamente, les decía, mejor transitabilidad, mejorar 16 cuadras de la avenida San Martín y nivelar los buzones que han quedado expuestos, obviamente en una obra inconclusa, por parte de otras gestiones. También nos han consultado sobre los trabajos de parchado, el tema del estadio, tras del estadio. Es importante mencionarles que el tema del programa de rescate de vías involucra la pavimentación y la reconstrucción total de la prolongación de ambas espaldas del estadio. Pero en unas semanas nada más se van a iniciar los trabajos de reconstrucción total. Ya no van a tener parchados o no se van a realizar trabajos de parchado en la avenida, o en la prolongación de Ayabamba, perdón. No se van a hacer parchados, se van a reconstruir totalmente para evitar que nuevamente con el transporte que pasa por esa zona pueda estar nuevamente en condiciones que no son las adecuadas. Es por eso que por decisión del alcalde provincial Joaquín Ramírez Camarra el girón-Tayabamba, prolongación de Ayabamba va a ser reconstruido totalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!